Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea. A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. Lígate Bensi y en Copa me toca hacer lo mismo. La primera. Andrés, Andrés Encimadora. Por el conjunto grande. Pues vamos a ver lo que está sucediendo porque la tiene ahora mismo. De manera decidida y descarada abrir este marcador. Ahí está, puede venir el gol. Combinación muy potente, no tiene acostumbrado el Jani. Y ojito a la contra, a la parada ahora. Paradón. Del Molina por dedado a Michel. Le está cogiendo la medida al partido. Puede, 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 puede. Paz, dorsal 77, Andrés Andrés le pega. Se le va muy desviado. Marchaba después de chocar contra el palo. Vemos ahí esa acción. Estamos viendo esas repeticiones de estos primeros minutos de encuentro. Así que nadie quiere apuntar la posición. Es mirar a la portería, sí o sí. Jorge, ¿cómo está pidiendo? Porque si aquí estamos en tensión, los dos levantados. ¿Cómo estará por ahí? Se me da fatal. Es muy complicado. Hay un vídeo, hay un vídeo por ahí del atador, ¿eh? Ahí está ahora el ojo al golpe, ojo al golpe también. Vamos a ver qué dicen los colegiados. Trifulca ahora esa pugna por el pug, por el disco. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Vamos a ver qué sucede. Un dos para dos casi en esa esquina del pabellón. Golpe. Es un dos para uno, es un dos para uno. Miguel, 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 Miguel. La buena señal. Ahí estaba Miguel como penetraba. Y entre la defensa del Molina y el guardameta. Y Adame Shekbal estuvo ese posible primer tanto del Cepre. Qué bonita frase ahí está, cuidado, porque no pestañeamos, no pestañeamos. Casi llega. Y tendrá la oposición, tendrá ese pug, el Cepre V. La banda izquierda intenta atacar. La rápida son, en este partido por lo menos, vertiginosos. Ojo a la regulación, Shekbal Duin. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. El disparo. La para ahora. ¿Quién sino Javier Tordera? Se frena en seco Charlie, se la deja a Dani. El disparo de Dani. Y la bloquea ahora. Adame es el creador. Recupera a Ivo en cara uno contra uno. Puede ser, puede ser, puede ser Ivo. ¡Qué bien, golazo! Gol, 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 gol. Don Iván de las eras, Ivo. Don Iván de las eras, Ivo. Uno se lo apuntamos a Ivo. Don Iván de las eras. Vemos la jugada repetida. Uno cero César para el Molina. Impresionante la jugada con el autopase a través del... Dice César en cancha. Iván de las eras que también se ofrece en esa punta del ataque. Cómo ha salido ahora de la presión el conjunto Gran Canario. Ahí está, dorsal 97 a la espalda. Lo ha intentado ahora. Los jugadores que están sobre la pista atacan al conjunto Puselano. Gol, John Tomás, John Tomás, John Tomás, John Tomás, John Tomás. Lo ha tenido John Tomás. Lo ha tenido. La petición de la parada del paradón. En el banquillo local se cantó el gol, ¿eh? Sí. Fue una auténtica... Un jugador, vamos. Un jugador de Molina. Le supera la presión, se prepara. Check Baldwin por la parte izquierda. Oye, el disparo. Era ahí la réplica. Lo ha intentado ahora. Dos efectivos por parte de Miguel. Intentaba el disparo. El CPLV. A ver quién la tiene, quién la tiene. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Era el CPLV. Y nos vamos, como se diría el turrón, nos vamos a vivir la segunda mitad de este... Y bueno, apenas un minuto de la segunda parte, digamos que va a ser lo que le vamos a dejar jugar. Ahora seguramente cuando vuelva a entrar ya el entrenador del Molina Ford habrá hecho su parte. Diciéndole a la defensa que, bueno, tiene que secarlo. La parada otra vez de Adam Shekbal. El colegiado que pone pausa, que pone ahora calma. Está lo... Mientras vemos esa repetición, el golpe entre Adam Shekbal. Está por ahí Marcos del CPLV. También estaba José. Y se ha escuchado. Pues ahí está el disparo del CPLV. Puede tenerla otra vez. Con Adam Shekbal. Adam Shekbal intentando... Chukbalwin. Chak, como, 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 Chak, 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 Chak. Llámame Chakbalwin. Llámame Chakbalwin que te pongo el 2-0. De Chakbalwin vamos a ver la repetición. Manda el Molina 2-0. Vaya golazo de Chakbalwin. Te la enseño, te la quito, te la enseño, te la quito. Pues mira, gol. 2-0. San Canario, Jorge, cómo lo están viviendo ambos banquillos. 16-36, manda 2-0 el Molina. Bueno, pues algo más desanimados en el banquillo visitante, pero creyendo que se puede conseguir la remontada. Vaya golpe, vaya golpe ahora entre Rodri. También el jugador. Tendo la repetición. ¿Por qué? Como pierde el grip Jacob Tenemir al esquivar la defensa. Ahí le... Y arrolla el portero. Sí. Parece que en la repe se veía un poco... Le mete el stick en la rueda, sí. Sí, sí, sí. Se han visto casos, hay un caso muy famoso en la NHL, que se lesionaron los dos porteros y el señor que maneja la Zamboni. ¿Conocen la Zamboni? La Zamboni es la máquina de alisar el hielo. Le hicieron un contrato por un día. Le toca ahora construir a Dani Díez. Ahí está Dani Díez. Lo intentaba, se metía de por... En la primera semifinal nos tenía acostumbrados a vivir muchas inferioridades. Pero ahora nada, todo fue por Jorge. Ahí está el disparo. Y van de la acera hacia... ¿Va a poner pausa? Pues no. Ahí está Tenemir, Tenemir, Tenemir. Otro golpe de Tenemir. En la acción es un 3 para 2. Es un 3 para 2. Ojito al CPLV. Ahí estaba Dani. Intentaba el disparo. Se le marcha desviado. Va para Dani Díez. No, va para Dani Gutiérrez. Ahí intentaba el disparo. Buena parada. Pues mira. Decisión del colegiado. Están todos enchufados en el partido. Todos los jugadores de pie en el banqueo local. Algunos sentados en el visitante. En el área casi del guardameta. Va para él. Vaya, 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 vaya. ¡Qué jugador! Vaya, 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 vaya. El pase del jefe. Vaya golazo. Vaya golazo. No sé si te diste cuenta. Andreu deja pasar el puck porque tiene detrás a su hermano. Portería vacía. Vaya golazo. Estamos viendo la repetición entre hermanos. Anda el juego, lo deseamos. Tuya mía. Tuya mía. Andreu, no. Yo me llamo Yousef. Pues te la dejo hermano. Para ti y para adentro. La final de la Copa del Rey del año pasado jugaba en el España. Este año... Y ahora disputa. ¿Quién lo gana? Recuerden, 13 minutitos. En la segunda parte un poquito más parada. Mario Díez. Intentado sacar cuidado. Cuidado la recuperación del TPLV. Pero es que hay que hablar. Hay que hablar. Ahora mi equipo hacia la final. Míralo ahí. Muy bien. Vaya parada de Adam Sheffield. Sigue siendo el Molina Sport. Perdona Chris. El único equipo sin encajar un gol. Y ya mal atentro. Ya lo ha dicho. Trató todo pronóstico. Se le tiraban delante. Cómo se la llevaba ahora el conjunto gran canario. Máxima intensidad. Si no se espabila, lo atropellan. Ahí está Miguel. Bonita la acción defensiva del Molina. Para poder enfrentar la defensa del Molina Sport. Que hoy está siendo especialmente efectiva. Ahí a golpe ahora de Dani. Díez con el suelo. Era creo que José Caraballo. Y le dice Jorge, el colegiado del banquillo. A lo largo y ancho de esta Copa del Rey. Algo que celebramos. De parte Dani Gutiérrez. Encuentra en el flanco derecho un compañero. Otro golpe. Están todos por los suelos. Ojito a este de contra. Ojito ahora. Ojito ahora. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Y Andréu Tomás que intentaba el remate. Se bloqueaba el guardameta Rodri. Y Mopa por favor. Para limpiar el suelo. Y ojito la acción. Un momento en el que seguimos con los sorteos. Estaba el CPLV atacando. Ahora sí seguimos. Está espectacular. Olmo. Ahí estaba. La parada otra vez. Ojito, ojito, ojito. Ahora la tribulca. A ver que se ha gustado. Jorge, llevas tú el mando. Qué está pasando. Reina que se ha formado. Hay tres, cuatro jugadores del Molinas porque ahora piden tranquilidad. Sí, sí, sí. Bueno, enseguida, enseguida Reina en un lance parecido. Esa pelea. Esa tribulca. Cómo lo tenían. Un poco de aire a sus compañeros. Y ahí está esa acción de Gio. Casi consigue. Pero se la recupera Charlie, 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 Charlie. Otra vez, otra vez. Las problemas ahora con el stick también. Gio. Ahora está. Y Gutiérrez intenta el ataque. Muy bien. Es otra vez. Puede venir aquí, puede venir aquí, puede venir aquí. La parada de Rodri. Y sale por los aires ahora. Ha salido exactamente volando. Y otra tribulca. Y se ha dado un golpe. Fortísimo Pablo Triviño, el joven Pablo Triviño. Y ahora piden explicaciones. Jorge, se está calentando el partido un poco. Sí, un poquito, un poquito. Está saltando el chispa. Algo que no había pasado de esta manera tan intensa en partidos anteriores. Pero bueno, la cosa inmediatamente después no pasa. Buen hockey línea. La copa de su majestad, el rey. Mira, y ahora José que sale. José Carraio detrás. Intentado el ataque. Sale ahora con el put controlado de Andrés Esquivas. Intentando ese disparo. Pero la defensa. Otro enganchado. Otra pequeña enganchada. Buen bloqueo por parte de Gio en el primer tiro. Y después Adam. Bueno, que se duele ahora un poco. Seguro que ese put tocó blando. Ahora Andrés Tomás, el jugador del CPLV en el ataque. La parada. De Don... Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Es un 3 para 2, un 3 para 2, un 3 para 2. Sale rechazada. Ahora sí bloqueó la defensa del CPLV. Maravilloso sorteo. Ahí está. Le toca atacar. Es Tennessee. Le intentaba meter. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Casi, casi, casi. Lo que fue eso iba a ser... Es ahora el CPLV el que lo intenta. Pero mira. Pero mira, ¿para qué quieres poner una alarma en tu casa? Jorge, llama a Adam. Que no te dejan... Porque mira, mira, mira. La repetición, como decía antes, César. La acción y lo que intentaba Itene. ¿Por dónde pasó ese put? Míralo. Esta toma, mira. Qué bonita repetición aquí. Pues va a tener que remar ahora una vez más el Molina. La tercera inferioridad. Dos para el gol. La pasa, vaya, va para Tenemir. Qué pase. Podía haber sido ahora el 4-0. Tenemir, Tenemir. Que va a ser jugársela contra el mundo. Tenemir. Nada. La acaba de Interdón. Le tocará atacar. Ahora sí era Mario. Pues mira, ¿para quién? Para Adam. Aparece Dani Gutiérrez poniendo al Puc hacia atrás. Vamos a ver el ataque de Dani. 10. Pues mira, pues mira ahora el Sport 3 CPLV 1. Ahí vemos el gol de Mario. Han batido al muro. Jorge, han batido a la alarma. Al final la perra gorda para Adam. La posesión del Puc todo el tiempo posible. ¡Buc! Mira, pues 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 mira, te lo canto, te lo canto. Es un cañón. Gol del Molina. Jacob Rolf, Tenemir. Gol del Molina. Me llamo Tenemir. Vinal Molina. Vinal Gran Canario para esto. Y te pongo el 4-1. Lo celebra Alejandro Molina. Lo celebra el presidente Gran Canario. Jorge Visto para la sentencia. Reacciones con el 4-1. Aplausos de todo el banquillo para ese golazo. Había una telaraña en la escuadra izquierda y la quiso quitar Tenemir. Quita su muesca en la final con él. España mañana, domingo, finalísima con el 4-1. Pues mira, el 5-1. Gol de Tenemir una vez más. Tenemir, Tenemir, Tenemir. ¿Cómo te temen, Tenemir? ¿Qué pasa en el CPLV? Ahora ese partido sentenciado. Bueno, ya asumen que la derrota es algo inevitable. En cualquier caso, se van a despedir con un buen sabor de boca. No por este partido, obviamente, pero sí por lo que han dejado. Gol de Tenemir, retrasa ahora. Y ahora se mete en un lío. Se marchaba Morris Hiller cuando entraba en el cambio. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.